Toda una tradición. Cada 25 de julio en el anfitriatro del Parque de Ciudad Neyli se lleva a cabo el pinto más grande de la zona sur. La actividad es coordinada por la Municipalidad de Corredores y se hará por cuarto año consecutivo. Bueno, es el cuarto año consecutivo que realizamos esta actividad. Ha sido un éxito todos los años, gracias a Dios y a todos los vecinos del cantón que nos acompañan en esta actividad tan bonita que es la anexión del Partido Nicoya. Son 195 años y queremos seguir celebrándolos y viviendo nuestras raíces, conmemorando un poco esta actividad y acercar a los vecinos y que compartan con nosotros en esta actividad. Comenzarán a las 9 de la mañana y esperan repartir unos 700 platos. Bueno, les pedimos que la actividad inicie a las 9 en punto. Todos los años hemos iniciado a las 9 en punto. Tratamos de no retrasarnos por un respeto a las personas que llegan a la hora puntualmente. De verdad, entonces les pedimos que ojalá desde las 8 de la mañana se vayan acercando para arrancar a las 9 en punto. Que todo el mundo esté en su asientito para iniciar con todo lo que son las actividades. Y lo mejor, lo que más esperamos que es la comelona del pinto. Para este año, aparte del pinto, como usted bien lo menciona, ¿qué serán los actos protocolarios? Bueno, los bailes típicos, ¿verdad? Que no los podemos dejar de lado. Por ahí le tenemos una sorpresita y tratamos siempre de hacer el espectáculo agradable. El año pasado logramos traer una muchacha que canta, que se llamaba Oriana. Este año estamos hablando con otra muchacha, para no ser lo mismo, ¿verdad? Todos los años. Pero estamos todavía conversando, no lo hemos podido concretar porque es una fecha que todas las personas que se dedican a lo que es esto que es más típico, pues es una fecha de mucha demanda para ellos. Y pues a uno a veces se le complica la contratación y todo eso, pero estamos tratando. Pero sin embargo, siempre las presentaciones son muy bonitas y creo que a la gente le gusta mucho. La invitación está abierta, así que este jueves disfrute de esta actividad con rica comida y buena música.